Y continuamos compadre para que la siga bailando machín compadre Esto se llama la voz del huetlacoche Ay, ay, ay La boda la celebra en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes cantando bienes y azotes Estaban me emborrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galván Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Avamos! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! ¡Vámonos!